Bienvenidos al Consejo Contigo, un espacio en el cual nos reunimos para hablar y para conversar de diferentes temas que se tratan en el cabildo distrital, porque recuerden que es aquí en las instalaciones del Consejo de Bogotá, donde se toman decisiones trascendentales para nuestro día a día. Hoy estaremos hablando de un tema que ha sido bastante polémico. Continuaremos con el Transmilenio. ¿Esto por qué? Bueno, porque la movilidad, el tráfico en Bogotá, pues se ha visto también afectado por el Transmilenio, pero también se ha hablado del tema del metro. En medio de todo este proceso surge otro proyecto que ha sido bastante controversial, el Corredor Verde, que atravesaría la emblemática Carrera Séptima. ¿Qué pasará con este proyecto? ¿Cómo va avanzando? Esto y mucho más tendremos hoy en nuestro programa. Bienvenidos. El sistema de transporte público de Bogotá Transmilenio lleva aproximadamente 22 años de funcionamiento desde que su promotor, el exalcalde Enrique Peñalosa, lo implementara en Bogotá. Hoy por hoy, este proyecto ha dejado una factura lamentable para la ciudad, con un servicio deficiente en temas de cobertura, hacinamiento al interior de los articulados, altos costos, inseguridad, fallas mecánicas, falta de renovación de los buses, accidentalidad y, por si fuera poco, el modelo de concesión APP, Asociaciones Público-Privadas, afecta a la hacienda pública. A pesar de estos antecedentes, este proyecto ha prevalecido por encima del proyecto Metro, que cuenta con los estudios técnicos y la aceptación general entre la opinión pública y la ciudadanía capitalina, a pesar de que en campaña la entonces candidata prometió que no haría una troncalde Transmilenios por la séptima. El proyecto Corredor Verde, de la alcaldesa Claudia López, avaluado en alrededor de 2.5 billones de pesos, pretende implementar por la carrera séptima estos BTR, a lo largo de 19 kilómetros. Esta obra impactará 230 barrios en su recorrido, con carriles en un solo sentido sur-norte y en uso exclusivo de buses, dejando por fuera cerca del 86% de vehículos mixtos y bajando la movilidad que actualmente tiene capacidad de 12.000 a 8.000 pasajeros. Este proyecto ha presentado fuertes críticas por su precaria claridad en la socialización y concertación con la ciudadanía, situación que desembocó en las pasadas manifestaciones del 21 de febrero por cuenta de la comunidad afectada. Continuamos con el tercer debate de Transmilenio. Muchas dudas todavía tenemos en el camino y en esta ocasión también queremos incluir lo que está pasando con el Corredor Verde de la Avenida Séptima. Sabemos de sus inquietudes y para ello tenemos dos invitados muy especiales el día de hoy para resolver todas estas dudas. Estamos hablando del concejal Diego Lacerna, del partido Alianza Verde, quien estudió Ciencia, Política y Economía, tiene maestría en Planeación Urbana y ha sido especialista además en Movilidad y Transporte Público. Bienvenido, concejal. Gracias, más que especialista, interesado. Bueno, también tenemos al concejal Óscar Ramírez Vaus, del partido Centro Democrático, politólogo, segundo vicepresidente además del Consejo de Bogotá. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, un mensaje especial, un saludo a toda la teleudiencia. Estamos aquí con el concejal Diego para debatir los temas de ciudad y qué tan importante hablar de Transmilenio. Transmilenio es un tema que nos incumbe en realidad a todos en este día a día aquí en Bogotá, pero cuando hablamos, concejal, precisamente ya de este corredor que ha sido también un tema polémico, el Corredor Ambiental de la Séptima, ¿qué podemos decir en realidad cómo es este proyecto, qué tanto beneficia o qué tanto afecta a la ciudadanía? Bueno, mi posición ha sido que la Séptima necesita una solución de transporte público y que no nos podemos quedar toda la vida debatiendo sobre las ideas que todo el mundo cree que serían perfectas, que nos toca avanzar en una solución que le mejore la vida a los usuarios del transporte público primero, a los peatones, a los ciclistas, y que ojalá no afecte a los usuarios del vehículo particular. Entonces, pues sí, todo el mundo siempre tendrá reparos frente a cualquier proyecto, pero creo que después de 12 años de estar debatiendo sobre si debe haber algo en la Séptima o no, debemos avanzar en este proyecto quizás con algunos ajustes. ¿Qué consiste en realidad este proyecto? Este proyecto, pues digamos, tiene tramos distintos, pero el principal cambio es dejarle un carril exclusivo al transporte público desde el centro hasta el norte y mejorar los espacios públicos. En la propuesta actual, pues restringen el espacio que tiene el vehículo particular en algunos tramos. Concejal Óscar, tenemos incluso declaraciones del expresidente Ernesto Samper, que decía que en su momento el exalcalde Peñalosa había recibido esa inversión que era para el metro y la había destinado para el Transmilenio. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Pues lo primero que tengo que decir es que Ernesto Samper no es ejemplo de nada, ni para Colombia ni para Bogotá. Segundo, lo que nosotros tenemos que ver como colombianos y hoy como bogotanos, es que no nos podemos quedar en esa nostalgia en términos de movilidad, de lo que fue o lo que podría haber sido y ya no fue. Lo que nosotros tenemos que ver hoy es nuestra realidad. Una primera línea de metro con el 19% de avance y una segunda línea que podría estar para el año 2032 totalmente subterránea a las localidades de Engativá y Suba. Lo que tenemos hoy en Transmilenio es un sistema de transporte masivo que está colapsado. Y está colapsado porque no tenemos otras alternativas distintas a Transmilenio para podernos movilizar. Por eso encontramos hoy las dinámicas de inseguridad, las dinámicas de colados que está presentando el sistema y la baja calidad que tiene el sistema Transmilenio. ¿Qué necesitamos nosotros? Que no cada cuatro años hablemos de metro y de Transmilenio como si estuviéramos refundando la ciudad. El tema de movilidad no tiene color político. Aquí pedir un metro por encima o por abajo no puede ser de izquierda o de derecha. Es que los que estamos sufriendo el trancón somos todos los ciudadanos que tenemos que pasar de Bosa para ir a trabajar a Usaquén o que estudiamos en el centro y venimos de Suba o Engativá. Las decisiones en términos de movilidad deben estar en manos de los ciudadanos y no de las ideologías políticas. Y eso es lo que ha pasado en Bogotá. Aquí el llamado es a que todos los ciudadanos nos empoderemos en función a la movilidad y tomemos las decisiones de que esta ciudad avance con lo que ella tiene. Una primera línea contratada para entregar en el año 2028, la posibilidad de contratar la segunda para entregarla en 2032 y que la movilidad por fin funcione en Bogotá. Un trabajo en conjunto en realidad se necesita para poder sacar adelante estos proyectos, concejal. Nosotros hemos conversado también con las personas y nos han manifestado esa preocupación que existe en cuanto a que el corredor como tal, este proyecto, son más o menos 12.000 personas que se movilizan por esa zona. Dicen que quedarían cerca de 4.000 que no tendrían ese espacio. ¿Qué decirles a estas personas que de pronto sienten que no tendrían cabida en este proyecto? ¿Cómo se podría manejar ahí? No, pues esa es parte de la crítica que tenía la forma como están formuladas las preguntas. Yo no sé de dónde sacan la idea de que con el proyecto nuevo se va a perder oferta de transporte para 4.000 pasajeros por hora sentido. Si algo, lo que busca el proyecto, pues es que más gente se pueda movilizar en transporte público y sobre todo de una forma más rápida. Depende sobre todo del tamaño de los buses que uno quiere meter por ahí. El proyecto en principio quiere que entre la 100 y la Javeriana en el centro sean buses como los que hay hoy, duales. No tantos, no va a haber biarticulados y muy poquitos articulados. De hecho, el principal objetivo del proyecto es mejorarle la calidad de vida a la gente que usa transporte público por la carrera séptima, que hoy en ese trancón es la que más lleva del bulto. Bueno, concejal, mucha polémica, obviamente despierta todo esto. Usted comparte la visión que nos plantea en cuanto a ese corredor el concejal Diego. Yo comparto la decisión de que Bogotá tiene que resolver sus problemas de movilidad. Los problemas de movilidad son tal vez la deuda histórica que tiene la administración pública, que ha estado durante todos estos tiempos en Bogotá con los ciudadanos. Necesitamos tener claro nuestro panorama en términos de movilidad. Es el llamado que nosotros le hacemos al presidente Gustavo Petro. Es que él fue alcalde de la ciudad de Bogotá, él sabe los problemas de movilidad, él sabe los problemas que tiene esta ciudad. Y es cuando nosotros no podemos tolerar como ciudadanos que hoy esté condicionando continuar la primera línea del metro. Lo que necesitamos nosotros es que de verdad se ponga en los zapatos de todos los ciudadanos, de una ciudad que le dio el triunfo para que él fuera presidente y que no condicione nuestras grandes obras de infraestructura. Necesitamos los transmicables para las otras localidades, necesitamos Regiotrán del Norte, necesitamos pagar la deuda histórica en términos de movilidad. Y eso solamente se puede hacer con el concurso del gobierno distrital, que tiene claro ese panorama en términos de movilidad, pero que necesita la financiación del gobierno nacional con esas garantías soberanas que debe entregar la presidencia de la República. No que condicione y siga idealizando la movilidad y los grandes proyectos de desarrollo que necesita esta ciudad. Hemos visto varias personas que se han manifestado, de pronto no tan a favor del proyecto, han consultado con cuántos sectores alrededor, cuántas personas se ven más o menos involucradas con esta nueva decisión y cómo han hecho ese proceso de conciliación, porque de todas formas no es fácil tener de acuerdo a tantas personas. Yo lo que quisiera es respaldar un poco lo que dice Oscar, y es la movilidad en Bogotá es una pesadilla, y en buena parte es una pesadilla porque llega un alcalde no a construir sobre lo que propuso o adelantó el anterior, sino a destrozarlo. Y entonces la madurez política en Bogotá es entender que estos proyectos de infraestructura beneficien a toda la ciudadanía y que quizás no es lo que uno quisiera si uno fuera alcalde, pero que para que la ciudad mejore, los alcaldes necesitan aceptar que ya hay un camino avanzado y construir sobre eso. Un camino en el cual, por supuesto, pues hay que seguir trabajando. Nosotros también hemos preguntado a las personas en la calle y queremos conocer esas opiniones, por eso también rápidamente nos vamos a hablar con nuestra corresponsal, con Fernanda González, y ella también tiene las dudas de todos ustedes. Adelante, Fernanda. Hola, Yuli, ¿cómo estás? Bienvenidos, concejales y televidentes, a este nuevo programa de Bogotá 360. Hoy me encuentro en la avenida Carrera Séptima, entonces queremos saber qué opinan los habitantes de este sector sobre este proyecto. Veamos qué nos dicen. ¿Qué piensas tú del corredor verde que está proponiendo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López? Que está loca. La está verde, por la séptima no sirve, porque desde que yo tengo uso de razón, la séptima es la vida principal de toda la ciudad. Pues la verdad, para la cuestión del comercio nos afecta bastante, porque pues estamos ubicados precisamente en donde va a pasar eso. Entonces, pues las ventas, la cuestión del cliente, la movilidad, circular cliente, no sé cómo vaya a ser eso, entonces pues sí, en realidad vamos a ser afectados. ¿A usted le afectaría también, digamos, en su movilidad o quizás en su forma de negocio? Sí, sí, porque ya uno, digamos, aquí el tránsito ya va a ser muy poco. Pues frente a la movilidad, pues la movilidad está hecho un caos, sí. ¿Transmilenio para ti no es una buena opción de transporte masivo público? No, no lo es. Por la séptima no funciona. ¿A usted le han invitado a participar de alguna forma en este proyecto? No. Sí, sí, señora, sí ya nos han informado, pues la verdad no hemos tenido chance, pero sí nos han entregado información, volantes, acerca de lo que se va a hacer. La solución sería establecer un sistema de transporte público muy bueno, pues que uno no tenga que usar carro, pero ese no lo vemos en los próximos 30 años. Bueno, Yoli, después de hacer este recorrido y de hablar con los habitantes de este sector de la Carrera Séptima, podemos decir que realmente ellos se sienten vulnerados por la creación de este Corredor Verde. Y es por eso que quiero preguntarle a los concejales, ¿cómo podemos garantizar la legítima participación y concertación de los habitantes de este sector en este proyecto del Corredor Verde? Nos vemos en un próximo programa. Nosotros seguimos recorriendo las calles de Bogotá. Sigan en el estudio. Chao. Fernanda, muchísimas gracias, inquietudes, concejales. Tenemos acá también por parte de nuestros televidentes y cómo responder a esa pregunta abierta que nos deja precisamente nuestra reportera. Mejor dicho, el proceso de participación hay que hacerlo de manera exhaustiva, escuchando, pero eso no quiere decir que le tenga que gustar a todo el mundo, porque si fuera así, nunca habría ningún proyecto de infraestructura en Bogotá. ¿Qué respondería, concejal, ante esa pregunta? Lo más importante es que la administración pública tiene que escuchar los llamados de la comunidad y será la comunidad la que marque ese derrotero hacia dónde vivir la ciudad. Lo que hay que considerar nosotros como bogotanos es conocer y acompañar ese plan vial general. ¿Cómo va a ser esa ciudad la que hoy estamos nosotros viendo o la que nosotros creemos que debe ser como ciudad? Por eso la movilidad tiene que estar en manos de los ciudadanos y sus decisiones tienen que estar a cargo de los ciudadanos, que somos los que sufrimos esta pesadilla que significa movilizarse en Bogotá. Concejal Diego, ustedes desde el Consejo de Bogotá, ¿cómo logran también cómo aportar y estar pendientes de que esos temas de movilidad se vayan avanzando y que también esas propuestas que tienen ustedes se puedan cumplir en el camino? Nosotros hemos hecho muchas cosas respecto a la movilidad. Un tema en particular, bueno, dos. Uno, el tema de Transmilenio, por ejemplo, trabajamos con la entidad para desarrollar una aplicación que se llama TransmiApp, que le dice a la gente cuánto se demora el bus en pasar y así no están mamando gallo en el paradero durante 45 minutos mientras pasa el bus. Eso fue una promesa de campaña y en estos tres años hemos garantizado que se vuelva realidad. Hemos trabajado otro proyecto que se llama Lecturas en Movimiento, que es para poner unos códigos QR en los buses y que la gente mientras va en el bus pueda escanear el código y conectarse con la Biblioteca Digital de Bogotá y leer mientras va en el bus. Eso en el tema de transporte público. En el tema de seguridad vial hemos trabajado dos proyectos muy importantes. Uno es rescatar la iniciativa del alcalde Antanas Mocus de las Estrellas Negras. La lanzó la Secretaría de Movilidad la semana pasada, se llama No Más Muertos en las Vías. La idea es poner unos símbolos en las calles donde mueren personas para que todos los bogotanos sepamos, estemos conscientes de la tragedia de muertos en las vías. Y la otra creación importante es el Centro de Atención a Víctimas de Siniestros Viales, que es una oficina que creó la Secretaría de Movilidad, donde las personas que han sido víctimas de accidentes y sus familiares pueden ir a pedir ayuda jurídica, psicológica o laboral para salir de ese trauma que es un siniestro vial. Entonces, estos no son los proyectos más discutidos de toda la ciudad, pero son iniciativas particulares en las que los concejales, en este caso yo, hemos trabajado estos tres años. Unas iniciativas en medio de este proceso, también concejal Oscar, porque tenemos también una tarifa, una tarifa que este año obviamente incrementaba su valor, 2.950 pesos, pero ¿qué tan justo fue este aumento? ¿Es un cobro de pronto muy alto, se puede decir, para los bogotanos o estaría bien según su concepto? Lo más importante es que los bogotanos entendamos que Transmilenio tiene que cambiar su forma de ver a los pasajeros. Transmilenio es una empresa, y al ser una empresa tiene que tratar a sus pasajeros como clientes, y no puede desconocer que las condiciones que brinda por el valor del pasaje no son suficientes para los ciudadanos. El ciudadano no está contento pagando 2.950 pesos para que lo atraquen, en el caso de las mujeres las acosen, o sea, hay que hacer una reforma estructural en Transmilenio, yo he sido muy crítico en el tema de Transmilenio durante estos tres años a través de debates de control político, pero se agotó ese escenario, y yo erradiqué una consulta popular en términos de movilidad que tiene esa visión del sentir ciudadano, que tiene cinco puntos. El primero, si estamos o no de acuerdo en que se sostenga la primera línea del metro como debe ser, como está planeada, como está contratada. La segunda, que si la tarifa debe ir ligada a su capacidad de ingresos, en los estratos 1 y en el estrato 2, en el estrato 1 y en el estrato 2, el 22% de los ingresos de los hogares se van en el pasaje de Transmilenio, no guarda proporción con los estratos 4, 5 y 6, hay que revisar eso. Tres, el tema de seguridad, solamente en el 43% de las estaciones hay videovigilancia en pleno siglo XXI, en el 43%, y solo en el 51% hay presencia policial. Yo que le estoy preguntando a los ciudadanos, ¿están ustedes sí o no de acuerdo en que cada estación y en cada bus exista un policía? Cuatro, la gente se queja del servicio, de la calidad del servicio, de la frecuencia de las rutas. Le estoy diciendo a los ciudadanos, ¿está usted de acuerdo que el operador desde sus utilidades mejore la calidad del servicio? Eso le estamos preguntando hoy a los ciudadanos. Y eso es lo que tienen que entender los ciudadanos y la empresa como tal. Hoy uno de cada tres son colados en el sistema de Transmilenio, las otras dos personas que están pagando, pues se sienten muy incómodas en pagar para ir incómodos en el bus. Un sistema que tiene una capacidad para 2.6 millones de usuarios, hoy solamente pagan 1.6 y 600 mil diarios colados. Entonces el sistema de verdad hay que reformularlo en su integralidad. Concejal, comparte también la visión del concejal Oscar. Lo digo porque tocábamos ese tema de robos, de las mujeres que han tenido incluso agresiones sexuales y son temas muy preocupantes. ¿Cómo fortalecer esta seguridad? ¿Cómo tratar también ese tema de colados? Uf, pues ese es un larguísimo. Podríamos hablar una hora cada de esto. Por supuesto hay que mejorar el tema de videovigilancia, de tener vigilantes en las estaciones de Transmilenio, que muchas veces no hay. Anoche pasé por la estación de la calle 100, tres vagones no tenían ni luz. Mejor dicho, hay unas cosas que son evidentes, sobre todo en el tema de seguridad, de cómo se deben mejorar. El tema de las finanzas es mucho más difícil. En realidad lo que pasa cuando alguien se cuela es que obliga a la ciudad a subir la tarifa a los otros dos que sí pagan. Entonces, se encuentra ese desequilibrio. Los que pagan, cada vez les van subiendo el precio y los que se cuelan, pues en cierta forma les están pasando ese peso a ellos. Y a pesar de eso, hay un déficit tan grande entre lo que Transmilenio recoge y lo que cuesta operarlo, que a todos los otros bogotanos, usemos Transmilenio o no, nos toca bajarnos de tres billones de pesos todos los años para que Transmilenio siga funcionando en las condiciones bastante problemáticas en que circula hoy. Entonces, el problema de Transmilenio no son solamente los colados, pero sí aportan mucho a que no haya los recursos que se necesita para mejorar el servicio a todo el mundo. Nosotros hemos trasladado también varias de estas inquietudes a diferentes concejales y concejalas aquí precisamente en el Cabildo Distrital. Así que es momento de ir a nuestra trivia para saber también qué opiniones tiene. Bueno, la tarefa de Transmilenio tiene varios inconvenientes, en especial para la población con discapacidad, que ha visto que el subsidio que tenían de transporte se redujo casi a la mitad. Y no se tienen en cuenta que, por ejemplo, una persona con discapacidad no solo va a ella, sino siempre va acompañado de su cuidador o su cuidador. De manera que eso tiene que revisarse para que tengamos justicia en la tarifa. En las actuales condiciones, no. ¿Por qué? Porque el sistema no es seguro, no es rápido y no es confiable. En condiciones óptimas lo podría hacer. Hoy no. La tarifa de Transmilenio no es justa para los ciudadanos por una sencilla razón, porque no hay calidad en el sistema. Si usted paga 2.950 pesos, lo único que espera es que tenga seguridad, que tenga limpieza, que tenga organización, que las mujeres podamos estar seguras en el transporte para ir a la casa, para ir a estudiar, para ir a trabajar. Entonces, las condiciones que hoy tiene Transmilenio son lamentables. Y no se ve acción por ningún lado de esta administración. Por el contrario, se sube y se sube la tarifa, pero no hay plan. No hay un plan de cultura ciudadana, no hay un plan de seguridad, no hay un plan de orden. Bogotá está al garete. El desgobierno de Claudia López es más que evidente. Bueno, concejales, creo que sí hay mucho todavía por debatir en medio de este proceso, pero ¿qué podríamos decirle a la gente como un parte de pronto de tranquilidad en esta polémica con la construcción, con lo que puede alterar o no este espacio de la carrera séptima? Pues mire, yo creo que la alcaldía se ha comprometido a integrar dentro de una nueva propuesta o una propuesta modificada cosas que escuchó de la ciudadanía, de las personas que consultó en este proceso. Ojalá eso deje mucho más tranquilo a todos los vecinos y a los usuarios del corredor de la séptima. Sin embargo, yo insisto, Bogotá no puede seguirse dando el lujo de cada cuatro años tirar a la basura lo que la ciudad se demoró tal vez décadas en diseñar, en contratar y que a veces hay que avanzar con soluciones que no dejan satisfecho a todo el mundo pero que es la única forma en que la ciudad en algún momento progrese. ¿El tema ambiental estaría a fondo con este tema? Hablando también incluso de los buses eléctricos que circularían por ahí. Sí, pues es que a la propuesta del alcalde Peñalosa le criticaron mucho eso. Usted va a caraquizar la séptima con buses muy grandes ocupando demasiado espacio talando árboles. Entonces, esta propuesta pues trata de corregir lo que le criticaron a la propuesta anterior y pues por supuesto como dije antes no deja satisfecho a todo el mundo pero sí tomó en cuenta algunas de esas críticas. Listo, concejales. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, concejal Óscar. Gracias también por acompañarnos y por supuesto por dejar esas estas inquietudes también ayudarnos a solucionar pero también que quedan como varios punticos en el camino. Vale, muchísimas gracias. Un saludo nuevamente especial a todos los televidentes y decirles la movilidad está en las manos de los ciudadanos. Nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones y sueño con que esta ciudad pueda tener las obras de infraestructura que estamos viendo que en este periodo nosotros como concejales hemos visto que se pueden realizar primera línea 2028 segunda línea 2032 Regiotrán del Norte calle 13 y los transmicables es la necesidad en términos de movilidad es el sentir es la realidad en términos de seguridad y movilidad son las grandes preocupaciones de los ciudadanos hoy en Bogotá y no puede ser el tema recorrente cada cuatro años que llega la campaña. Consejal Diego muchísimas gracias también por estar con nosotros en el Consejo Contigo. Gracias por la invitación ojalá los que no usan Transmeap la bajen la usen y si alguno desafortunadamente necesita el centro de atención a víctimas pues también acude a él. Y a todos ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus hogares ya saben que tenemos una cita todos los lunes a las seis de la tarde el Consejo Contigo aquí por Canal Capital. ¡Suscríbete al canal!